Hoy vamos a contar un cuento. El cuento se llama La historia de la ostra que perdió su perla. Había una vez una ostra muy triste porque perdió su perla. Ella le contó su pena al pulpo. El pulpo se lo contó a una sardina. La sardina se lo contó a un cangrejo. Y el cangrejo se lo contó a un ratón que andaba merodeando por la playa. Pobre ostra, dijo el ratón. Es necesario encontrar algo que pueda sustituir a la perla que ha perdido. El cangrejo agregó, tiene que ser algo blanco, pequeño, duro y brillante. Con esas indicaciones el ratón comenzó a buscar. Lo primero que encontró fue un botón que era blanco, brillante y pequeño. Pero no era muy duro ya que lo podía roer con facilidad con sus dientecillos. Siguió buscando y encontró una piedrecita blanca, pequeña y dura, pero no era brillante. Luego encontró una moneda de plata, dura y brillante, pero no era pequeña. De repente, el ratón se metió a una casa donde vivía un niño al que se le acababa de caer un diente de leche. El niño lo había dejado en el velador. El ratón lo vio y comprobó que era blanco, pequeño, duro y brillante. Esto servirá, dijo el ratón. Sacó el diente del niño y a cambio le dejó una moneda de plata. Cuando llegó donde la ostra, esta se puso muy contenta, pues el diente de leche era igual que su perla perdida. Desde entonces, cuando a un niño se le cae un diente de leche, lo pone debajo de la almohada y por la noche, un ratón se lo lleva y le deja a cambio un regalo, aunque no siempre es una moneda de plata.